El equipo de los Tigres El rolling por el medio le parte El segunda base le llega en buena forma El tiro a primera Que clase de agua acaba de hacer Carlos Sánchez Carlos Sánchez otra vez Demostrando sus cualidades En la defensiva y como no En la ofensiva Se va este primer capítulo para los Tigres Lo retira Enderson Álvarez Por la vía rápida Por la vía rápida